hola amigos hemos recibido muchas consultas estos días sobre los nuevos modelos de cámaras conect motorizadas de exterior y por este motivo hemos subido este vídeo donde explicaremos las principales diferencias el modelo más económico es 38 de la cual está diseñada en plástico es full hd y tiene una visión nocturna hasta de 10 metros un modelo superior es k54 que tiene iluminación con luz blanca y está fabricada en metal el modelo k64 es muy similar a k54 pero además incluye la función de zoom óptico para ampliar zonas alejadas sin perder calidad k38 es de un significativo mayor tamaño tiene resolución full hd pero no iluminación nocturna con luz blanca a diferencia de los modelos k54 y k64 tenemos los modelos k38 de k54 k64 y k38 k38 de es el modelo más económico de todos k54 tiene luz blanca que te ayudará a ver imágenes en color durante la noche el modelo superior k64 también tiene además de zoom óptico luz blanca nocturna la luz blanca se iluminará si la activas para que al detectar un movimiento durante la noche se ilumine la escena con una luz que te permita ver en color a diferencia de otros modelos que siempre muestran imágenes durante la noche en blanco y negro k54 también incluye visión nocturna infrarroja pero no zoom óptico como si lo permite el modelo superior el modelo más básico de todos es que 38 de que además de estar fabricada en plástico no tiene iluminación blanca sólo luz infrarroja son estas pequeñas bombillas leds que se iluminan en color rojo durante la oscuridad tenemos también nuevos modelos que comienzan por la letra t y físicamente son iguales a la serie k los modelos de la serie k tienen una pegatina con el código u y d en una pegatina sobre la cámara los modelos que comienzan por la letra t son físicamente iguales y no incluyen una pegatina con el código qr ya que este código se obtiene desde la app está basada en la app tuya smart y son compatibles con google home y amazon alexa espero que te haya gustado el vídeo y no dudes en dejarnos tus comentarios sobre estos modelos de cámaras